¿Cuál fue el año que empecé? Mirá, yo... Exactamente el año que empecé, mucho no me acuerdo, viste, porque... yo tuve un tiempo ahí de Independiente y después me fueron a ver la gente... me fue a ver Pedro Diez para que dirigieran la... la Inferiores, más que nada, pero bueno, viste, después ya agarré la Inferiores, agarré la escuelita de fútbol, ya me hice cargo de todo y bueno, y ahí empecé... no, no me acuerdo exactamente en qué fecha, viste, la verdad que no me acuerdo. Y yo mirá, yo me... recién mirando la foto me estaba, viste, más o menos ahí imaginando la cantidad de pibes que había porque yo llegué a un tiempo donde tuve... 120 pibes tuve, viste. Entonces, tuve que hacer varios equipos para poder que puedan jugar todos. Pero, viste, me llevaba un... digamos un montón de tiempo... muchas horas de... de jugar con los chicos, entonces, viste... por ahí uno no se da cuenta de la dimensión de... de tantos pibes y... y ahora viendo la foto por ahí... me doy cuenta, sí, que... hay un... un gran número de... de pibes. Sí, me acuerdo. Y los chicos, viste, nunca se olvidan de uno, uno por ahí, viste, va por la calle caminando y te saludan, viste, vos por ahí capaz que no lo ubicás mucho, pero... ahí te das cuenta de... del tiempo que ha pasado... y los chicos nunca se olvidan de uno. Claro, ellos van cambiando, capaz que uno no, viste, pero ellos sí van cambiando, hay algunos por ahí... que ni los ubico por ahí, viste, pero... y ellos sí me saludan. Y entonces, viste, más o menos ya sabés vos... que han sido por ahí jugadores del club. Sí, 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 eh... Yo creo que San Martín... el tiempo que salió en primera... en primera varias veces campeón... era gran parte de la escuelita de fútbol, que estaban Mauro, Pato, Beto... eh... Gastón Lago... hubo un montón de pibes, viste, que llegaron a la primera y San Martín salió... un par de veces cambió... con algunos... otros... jugadores que vinieron de afuera, viste, y sí que San Martín... tuvo en ese tiempo un muy buen... muy buen equipo, así que... en primera se salió varias veces cambió. Y bueno, mirá, yo en el... en el club... creo que viajé varias... anduvimos por todas las... con el tema de los mundialitos, más que nada. Y después, viste, que uno siempre apostaba era llevar pibes a probar afuera... eh... que era medio complicado, pero bueno... lo hacíamos a veces a pulmón... pero fuimos a Buenos Aires, viste... por el intermedio de la Casa Chubú... eh... fuimos a Ñul... a Comodoro... a Caleta... fu... te puedo nombrar un montón de... de lugares que fuimos con los chicos, viste... a competir y a... a Buenos Aires y Ñul fuimos para... probar a los pibes, pero... son experiencias que te van quedando lindas los chicos. Claro... yo tenía dos de los míos... el Tincho... bueno, tres... el Paul... que 89... creo que es el más vago ese... y el Mauro... mi hijo... el más grande... que hasta el año pasado venía jugando en primera... y... y bueno... en base un poquito a eso, viste... uno le mete un poco más de pila por ahí cuando tienen los hijos... pero... después con la escuelita de fútbol, viste... los mundialitos... fuimos también para todos lados... creo que con la categoría 97... fue que llegamos a la final... que perdimos ahí... la final... con... creo que eran tantos días de competencia, viste... nosotros ya habíamos llegado un poco cansados y eso... y ellos... por ahí como eran local... tenían un poquito más de... de descanso, así que... que perdimos la final... que había... yo me acuerdo, ¿sabes qué? que viajaron de acá... toda la familia... de... del equipo este que teníamos nosotros desde la 97... estaban todos ya, viste... eso fue una... una situación muy linda que... que tuvimos... en ese entonces... claro que ahí estaba vos... que le ganamos a la calle 1-0... y había que ganarle a la calle, eh... con... con... con el gol de Facu a la Orcon... pero bueno... yo creo que la 97 que teníamos nosotros... éramos... éramos... eh... cerca de 22... categoría 97 tenía yo... y algunos llegaron a la primera... otros 6 llegaron... pero... yo me acuerdo que acá, viste... cuando jugábamos a nivel local... yo tuve que hacer dos equipos... el A y el B... porque... eran parejos los dos equipos... y... siempre llegábamos con el A y el B a la final... así que... yo me quedaba afuera... no... no dirigía y... jugaban entre ustedes... y... porque yo no me quería... viste... meter a ninguno de los dos... porque los dos eran mi equipo... así que... pero viste... fue... era una linda... linda época esa de... con los pibes... de andar por todos lados... fue muy buena... fue... y creo que... esa vez que llegamos a la final... porque... nunca nos había pasado... y fue algo... muy lindo... que nosotros que llegamos a la final... llorábamos... llorábamos todos... así que... estuvo muy buena esa parte... mucho recuerdo... y mucha responsabilidad... es... mucha responsabilidad... viajar con chicos... es mucha responsabilidad... quizás hoy día es peor todavía... hoy más complicado... antes por ahí... viste... era más familiar... hoy ya... un poco más complicado... para andar con los chicos... claro... y... depende de donde los alojáramos... viste... es también... otra cosa... porque por ahí... depende de donde... donde te tocaba jugar... yo me acuerdo... que una vez jugamos... en Rausel... nos tuvimos que quedar... en carpas... porque no teníamos lugar... viste... un desastre... los pibes... decían... bueno... muchachos... chicos... junten toda la ropa... y... terminaba... viste... los teníamos que venir... ya a la vuelta... juntábamos una bolsa de ropa... viste... que no se sabía de quién era... y los pibes... eran todos chiquitos... viste... así que... lo manejamos siempre así... al pulmón... hoy es un poquito más complicado... porque... más difícil... viste... otra... otra situación... hoy... hoy no podés equivocarte nada... porque... no es como antes... antes era mucho más familiar... era antes... yo me nací en Independiente... yo me nací en Independiente... yo hice todas mis... mis inferiores... y en Primera hice en Independiente... wow... después pasé a San Martín... eh... pasé un... a San Martín... viste... cuando yo ya... estaba jugando los últimos tiempos en Primera... en... ya tenía treinta años más o menos... yo cuando empecé... viste... eh... y... y después me dediqué ayer... con la escuelita de fulo... viste... que... la escuelita de fulo... te lleva mucho tiempo... eh... deja muchas cosas... por la escuelita... yo dejé... viste... abandonar un montón de cosas... porque tenés que estar sábado... domingo... feriado... si vos querés tener una buena escuelita de fulo... lo tenés que hacer de esa manera... viste... entonces... deja un montón de cosas de lado... para dedicarte viste... de... a la escuelita tenés que... tenés que hacerlo... no te queda otra... es lo... es lo más importante... para mí... y a mí viste... me daba... qué sé yo... un poco viste... yo cuando veía a San Martín... en primera... que yo salía en campeones... y... y... no solamente a mí... viste... por ahí los... los padres venían y te decían... mirá... esos eran tus... tus jugadores... están jugando acá... mirá vos... y... y para mí viste... era... qué sé yo... algo... muy lindo... viste... qué sé yo... me sentí orgulloso... no... porque... viendo a los chicos que jueguen... viendo a mi hijo ahí... estando en la primera... viendo a los chicos que... que habían estado siempre conmigo... que tengo... que llegan a la primera... porque... creo que la... de la escuelita... pasás a la inferiore... y de la inferiore... pasa a la primera... viste... entonces... es un logro bastante lindo... viste... para uno... que estando viste... ahí trabajando con los chicos... pues yo tenía la escuelita... y tenía la inferiore... entonces yo lo... lo pasaba de la escuelita... a la inferiore... y de la inferiore... algunos iban a llegar a la primera... no todos llegan... siempre llegan algunos... no todos viste... depende de la vida personal... depende de... cómo le haya ido la vida... depende... depende de un montón de cosas... entonces... capaz que tenés... de 20 jugadores... capaz que llegan dos... viste... el fullo tiene esa cosa... por ahí no es tan... tan sencilla la cosa... hoy... un poco que... me estoy... como que me relajé... y... estoy descansando... eh... y... ya ahora... viste... es como que... ya... tenés que dejar... un poco mucho tiempo... viste... tenés que... entonces yo voy por ahí... quiero disfrutar un poco más de... de mí... viste... que antes no lo... no lo pude hacer... porque siempre me dediqué... al... porque yo... me acuerdo que yo empecé... en Independiente... con... en Independiente... yo empecé... con categoría... 86... 85... 84... y 83... y... y... hoy día... estoy jugando... con los que empezaron... primero con la escuelita... conmigo... y estoy jugando con ellos... en veterano... en el mismo equipo... que está mi hijo... está el Pato... está el Beto... eh... el Team Chorrobacion... son todos que... estuvieron conmigo... en la escuelita... que empezamos primero... hoy estoy jugando... John Rolando... un veterano... y para mí... viste... es muy lindo... jugar con ellos... y...